Música Muy felices, muy contentos de reconocer hoy esos 125 años de lucha de estos hombres Muchos de ellos durante estos 25 años ofrendaron su vida por la tranquilidad, la concordia y la paz Reconocer en Barranca Bermeja la labor que viene haciendo todo el cuerpo oficial Encabezado por el Coronel Santos, por esa labor tan importante para nuestra tranquilidad Tenemos inconvenientes, tenemos problemas, pero se viene trabajando La institución policial está de aniversario, el 5 de noviembre cumplimos 125 años de careada En un evento que cuando hacemos el recorderis iniciamos como un puñado de serenos Estas nobles personas que en horas nocturnas eran los encargados de apagar y de prender los faroles en la calle de petróleo Y que además tenían la función de estar dándola ahora con unos pitazos durante toda la noche Hoy somos 180 mil policías al servicio de la comunidad Pues es muy importante la institucionalidad que rodeemos a nuestra policía Y en especial al departamento del Magdalena Medio Por la labor que vienen haciendo, por la colaboración que nos han brindado a todas las comunidades de Barranca Bermeja En temas tan importantes como seguridad, como la salvaguarda de nuestras comunidades Ellos han venido cumpliendo una labor de verdad loable y pues hay que reconocerles todo este esfuerzo Realmente es nuestro brazo derecho para todo el tema de seguridad Es por eso que el alcalde ha decidido unirse a la campaña que tiene la policía E integrarla con el municipio, la cual tiene como nombre Barranca Bermeja, limpia, segura y en paz Esto nos ha permitido trabajar de manera más articulada Y lo más importante, llegar a los diferentes rincones de la comunidad Nos encontramos frente a una ceremonia donde no solamente la institución Sino las autoridades político-administrativas del departamento, de los municipios cercanos Hacen ese reconocimiento a los hombres y mujeres de la Policía Nacional Que día a día brindan un servicio a la comunidad Y como se reconociera en el minuto de silencio Muchos de ellos que han ofrendado sus vidas por la paz y la tranquilidad de los colombianos Estamos agradecidos con Dios y con las autoridades que nos permiten tener este emotivo reconocimiento Tanto personal como a todos los hombres y mujeres que conforman la Policía Nacional En el municipio de Barranca Bermeja Y lo más importante es dejar una Barranca Bermeja limpia, segura y en paz Bueno, es un agradecimiento que le debo a mi institución Por tenerme en cuenta en esta condecoración por todo el trabajo que he venido realizando Como jefe del grupo de la Sijín Y que me hace merecedor de tener más compromiso con nuestra institución Haciendo las cosas bien para que trabajar arduamente para brindarle seguridad a la comunidad Es posible